Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Descargas 98. Bien, bienvenidos al nuevo capítulo del curso de iMovie. Hoy vamos a ver un poquito de herramienta de recorte como tal, cuáles son sus ajustes, qué tres modos diferentes hay en esa herramienta de recorte y pues perdón, perdónen por la voz un poco por el sonido porque estoy un poco malito. Bien, nos vamos hacia iMovie, empezamos con iMovie y la herramienta de recorte es esta. Bien, la herramienta de recorte, como bien pone aquí, nos permite recortar, girar y hacer el efecto Ken Burns. Vamos a ver un poquito esas tres opciones. Seleccionamos cualquier toma, cualquier vídeo, en mi caso voy a seleccionar este, vamos a bajar un poquito de volumen y damos en la herramienta recortar. Como ven, desde que damos en la herramienta recortar, nos selecciona el vídeo en amarillo y tenemos aquí estas tres opciones. Como les he dicho, ajustar, recortar y Ken Burns. Dos botoncitos aquí, reproducir y aceptar. Bien. Y aquí como ven, pues, líneas verdes. Bien. Bien, vamos a empezar por estos botones que son como los más simples, ¿no? Estos botones lo que hacen es que podemos, pues, girar el vídeo. Vamos a verlo mejor. ¿No? Eso está bien si grabamos con la cámara, pues, en vertical en vez de en horizontal, pues, por cualquier razón y lo queremos girar. O no. Cuando lo tenemos así, ya sea un vídeo, una imagen, etcétera, como ven tiene negro y no nos deja, pues, recortar más allá del negro, fíjense. No deja salir al negro. Podemos poner permitir negro y ya nos pone la raya verde en todo. Eso está muy bien, pues, para que se vea todo negro o no. Bien. O para que se vea este trozo en toda la pantalla. Yo, sinceramente, prefiero que graben en modo horizontal y si tienen que recortar, pues, ya usan esta función. Bien. Ahora vamos, pues, con este botón. Esto es para reproducir. Bien. Y, bueno, pues, para aceptar, ¿no? Ahora con estas opciones. Primero ajustar. Bien. Ajustar, simplemente tenemos que coger, si ya tenemos aquí una parte ya, pues, recortada. Fíjense cómo tenemos esta aquí. Como tenemos esta aquí, pues, nos vamos así a la herramienta recortar. Y en ajustar, fíjense que ya tengo recortado esto y en ajustar, pues, se nos ajusta justamente, perdón, justamente a la pantalla completa. Ajustar es para coger justamente la pantalla completa del vídeo. Recortar, fíjense, como estaba antes. Y para no tener que estar, pues, otra vez, arrastrando ese cuadro verde hasta toda la pantalla, pues, simplemente le damos a ajustar y se nos pone la pantalla completa. Es una buena herramienta por si queremos volver a el estado anterior. En el modo de recortar, es algo parecido. Nos selecciona todo, como ven aquí, la raíz a verde, y pues, vamos arrastrando. Bien. Y lo colocamos. Damos a Enter y ya está recortado. Bien. Y podemos quitar, volver a quitar el recorte. Bien. Y si nos vamos al modo Ken Barnes, esto está muy bien. Si queremos, por ejemplo, el modo Ken Barnes, lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos tener, por ejemplo, que el vídeo empiece en esta esquina, ¿no? En esta esquina de aquí, y que termine en esta esquina de aquí arriba, pues, simplemente tenemos que coger. Tenemos dos líneas, una roja y una verde. La verde es el inicio y la roja es el fin. El inicio lo podemos, por ejemplo, configurar, a esta esquina de aquí, por ejemplo, ¿no? Y al final, hacemos un clic para cambiar de inicio a fin, para configurarlo. Lo podemos poner en la otra esquina, ¿ven? Bien. Entonces ponemos el inicio aquí y el fin por aquí. De manera que empieza aquí y como siguen la flecha, se va yendo hacia arriba. Ese es el Ken Barnes. Vamos a verlo. Un ejemplo. Lo ponemos y, como ven, vamos a reproducir. ¿Vieron? Como va subiendo, como va subiendo hacia la esquina donde pusimos el fin. Eso está muy bien. Pues, si queremos, por ejemplo, imagínense que en vez de hacer un vídeo de esto, están haciendo un vídeo tutorial, como estoy haciendo yo ahora mismo y quieren, pues, hacer ese efecto de zoom. Pues, hacen ese efecto de zoom. Lo vamos aquí en el Ken Barnes. Ponemos el inicio pantalla completa y el fin lo ponemos, pues, en el centro, por ejemplo. Lo vamos a aceptar y, como ven, hace un zoom. No solamente nos sirve en un vídeo tutorial como que yo estoy haciendo, sino que también, pues, en una imagen, por ejemplo, que pongamos. Hacemos el Ken Barnes y queda muy, muy bien. Bien. Es una forma interesante, pues, de hacer un efecto bonito. Incluso podemos coger, ¿no? Este vídeo está, pues, por aquí, curso de movie. Tenemos todo esto. Imagínense si nosotros queremos poner una parte recortada y otra parte completa. Bien. Pues, ponemos, eliminamos este vídeo y ponemos más partes, vamos a suponer, toda esta parte. Lo trasladamos hacia el proyecto. Lo añadimos. Bien. Aquí está, ¿no? Entonces queremos que esta parte sea, mentira, que esta parte sea sin zoom, que a partir, ups, que esta parte sea con zoom y de aquí para atrás sea sin zoom. Pues, cogemos, seleccionamos la parte que queremos que sea con zoom, que es esta parte de aquí, la que yo tengo seleccionada en mi caso. Botón derecho o control clip. Dividir clip. Se divide, como ven, tenemos dividido el clip en tres partes. No se va a notar ningún salto, fíjense. ¿Ven? No se nota ningún salto. Entonces seleccionamos este clip, tenemos un recorte, recortamos. Hacia aquí, hacia la pantalla. Entonces ya tenemos, fíjense, al principio, tenemos a pantalla completa y ahora cambia al recorte. ¿Ven? Se me ha quedado muy bien porque justamente cuando termina la música es cuando se pone la pantalla completa. Queda muy bien. Incluso podemos ahora coger este final de aquí. Esto es un con tres segundos, por ejemplo. Podemos volver a dividirlo y esta parte a hacer un kerbán. Aquí. De manera que el inicio sea este, pero en fin, sea justamente el recorte de antes. Un poquito más grande. Un pelín más. Si estamos. Entonces ya tenemos ya aquí hecho ya es un buen efecto. Bien. Eso hay que tener un poquito de precisión y un poquito de... Bien. Esto estaba... A ver. El inicio, ¿no? El fin está un poquito más aquí. Y pues... Más o menos. Y después ya aquí ya si queremos que haga lo mismo, pues ya sabéis ya que en bar y de fin al inicio. Como ven está muy muy bien. Es una forma de hacer zoom en una imagen video, video tutorial, por ejemplo. Si editamos un tutorial en iMovie, como en mi caso hago yo. Es una buena herramienta que nos ayuda a hacer zoom o a recortar una imagen. Bien. Está muy bien, la verdad. Vamos a ver... Vamos a exportar esta parte así tal y como está para que ustedes vean cómo queda. Vamos a exportarlo. Bien. Vale. Ya está terminado. exporta la película y termina. Bien. Ahora nos vamos a ver el vídeo. Película. Vamos a verlo. Para que vean ahora es el efecto que va. Y recorte. Y ahora pasa a pantalla completa. Y bueno. Y ahora pasa ya al siguiente vídeo. Perfecto. ¿Ven? Cómo lo hace muy muy bien el efecto. Lo hace muy muy bien. Bueno. Ahora sí. Esto es todo. No se los olvidéis de visitar descargas98.com. Estamos en Flickr, Twitter, Facebook, Google Plus, etc. Y esto es todo. Descargas98.com. Hasta la próxima.